Junín es el primero con esta mística de mostrar un producto constructivo. Las empresas inmobiliarias se van a ver satisfechas porque van a poder encontrar un producto con diseño, muebles aplicados a una determinada funcionalidad. Es importante tener en cuenta que el cliente va a poder observar, antes de que se termine el edificio, con qué calidad constructiva se desarrollan. El Inglodiseño fabrica mobiliario a medida. Hemos trabajado conjuntamente en desarrollar esta experiencia que puede tener el cliente a través de los showrooms. Un producto terminado mucho antes de que sea entregado. Es un puntapié para todos los proyectos y nuevos desarrollos que está sacando M12. De manera tal que el show demuestre para que puedan ofrecerse y venderse con el equipamiento y el amoblamiento terminado. Los invitamos a que conozcan este showroom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.